Música Santos y diablos, lo mágico y lo religioso se conjugan en el imaginario del pueblo. Junio, mes que nos regala los días más cálidos y prolongados. El triunfo del bien sobre el mal, la llegada de las lluvias, la buena cosecha, son motivos de agradecimiento para exaltar la tradición que refleja la diversidad cultural de nuestro país, que este mes de junio llena de música, color y misticismo la programación de PDVSA La Estancia. Los Diablos Danzantes de Venezuela, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. San Antonio de Padua, San Juan Bautista y San Pedro se unen para que todas y todos los venezolanos entonen sus canciones populares y dancen al compás de sus bailes ancestrales. En 2013, PDVSA La Estancia continuará con su compromiso de llevar las celebraciones más significativas de las venezolanas y los venezolanos con el concierto de los Golperos del Tocuyo y la presentación de la Confradía de los Diablos Danzantes de San Francisco de Yari. Sigue nuestros pasos en Facebook, PDVSA La Estancia Oficial, Twitter, arroba PDVSA La Estancia, YouTube, PDVSA La Estancia, el portal en Internet, www.pdvsalastancia.com y el número telefónico 0800-SIEMRA. Quiero cambiar mi fortuna y hacer una vida nueva. Vente al mar, dame el último adiós, porque eso lo sabe Dios, San Juan Bautista, así volveré.